¿Es la democracia representativa diferente a la democracia electoral? ¿O estamos dentro de lo mismo dándole vueltas a la misma Noria? ¿Es la democracia electoral en su vertiente participativa? ¿Ustedes creen que se justifique hablar de democracia deliberativa o de incluso de democracia comunitaria? ¿O es lo mismo? Es la democracia representativa con varias modalidades vertientes. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién quiere participar, Javier o Beatriz? A ver, ¿qué opinan de esta primera provocación para que conversemos esta noche y fortalezcamos algunos aspectos y cerremos con algunas consideraciones, sobre todo sobre la consulta del año pasado en materia de la democracia electoral. relacionada con personas con discapacidad. A ver, David, sé tan amable. Adelante. Gracias, profesor Raúl. Buenas noches a todas y a todos. Pues considero en este interrogante que nos plantea que yendo hacia los orígenes de la democracia, incluso al término democracia, muchos han coincidido que tiene que ver con la igualdad. Incluso algunos planteaban que la democracia surgió en aquella Roma en el comercio, donde al momento de que ellos adquirían, llevaban su dinero, el dinero los hacía iguales ante todos, porque pues tanto gente con mayores capacidades económicas como las que no, pero que pudieran adquirir ese producto, los hacían en un término de igualdad. Partiendo de esa idea al día de hoy, considero que todas estas temáticas giran en torno precisamente a la igualdad, donde principalmente en el tema democrático, en el tema electoral, el voto es el que nos hace en un en un en un nos 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 coloca en un lugar en un en una posición de igualdad ante todos, donde todos tenemos derechos a participar, donde todos tenemos derechos a a a tomar las decisiones que se tengan que ver. Sí, y ya sean dentro del ámbito, como lo dice comunitario, ellos tienen su sistema normativo interno, pero finalmente también obedece este tema de igualdades, de derechos, de votaciones. Ellos, 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 ellos tienen su sus mecanismos de mano alzada, pelotón, este pizarrón, pero que va contabilizando los que los que pueden, todos los que tienen derecho en igualdad de condiciones. Estos mecanismos de participación ciudadana abonan, abonan a que nuestra democracia vaya fortaleciéndose y que si lo analizamos, cada uno de los mecanismos tiene este principio democrático que es la igualdad. Entonces, considero que sí, sí vamos por este tema, este, por buen camino en que se deben de fortalecer estos mecanismos de democracia directa, para que tenga también un impacto en la democracia representativa, ¿no? En serio, mi participación. Oye, pues muy buena, excelente, estimado David, me parece que con mucha agudeza, percepción, has puesto sobre la mesa un tema central. Es el tema de la igualdad que cruza la historia de la civilización, ¿no? De la humanidad y de la relación entre quienes mandan y quienes obedecen, ¿no? El fenómeno del poder y cómo en la democracia moderna, como la democracia de los antiguos, la democracia de los modernos, la idea es que se produzca esa participación en los asuntos políticos con una base o sobre la premisa de la igualdad. Dices tú, David, me parece muy importante porque, pues no siempre ha sido así. O sea, tú señalaste en Grecia, pues en Grecia solamente votaban quienes eran ciudadanos, ¿no? Por supuesto que no votaban las mujeres y estaban excluidos la mayoría. O sea, obviamente se podía llevar a cabo estas reuniones y participaciones de manera directa en el Ágora porque, pues los ciudadanos no eran muchos. Entonces era posible un formato tipo asamblea para poder ejercer, digamos, la ciudadanía. En Roma, pues ni qué decir, o sea, eran ciudadanos realmente los patricios y estaban excluidos, pues los plebeyos y los extranjeros y las mujeres y los esclavos, ¿no? Entonces, pues realmente la historia de Roma vista así dialécticamente en términos políticos es la historia de cómo los plebeyos le arrancaron a los patricios el derecho a la participación en los asuntos que les afectaban a todos, ¿no? Entonces, hasta conseguir representarse directa o indirectamente en las instancias de, pues de la toma de decisión política. Ya si hablamos de la Edad Media, otro tanto podríamos decir, pues había ciervos y había señores feudales y varones y toda una estructura jerárquica que, digamos, usufructuaba los cargos públicos, el poder, además venía de Dios, la legitimidad, como decía ayer el doctor Buenbecerra. Entonces, hasta que, pues hay una reacción popular muy fuerte, ¿no? La dependencia de las colonias de Norteamérica y luego la Revolución Francesa que establece por primera vez la idea de la libertad, igualdad y fraternidad y como bien dijo David, pues el punto es que sea una base igualitaria la que permita, pues la participación política y que todos y todas se puedan expresar y representar su voluntad en las decisiones políticas. Entonces, creo que en los últimos dos siglos hemos avanzado muchísimo. Para algunos nunca hubo tal democracia como la que tenemos ahora. Para algunos, ni el mundo antiguo, salvo la excepción limitada de Grecia, con los ciudadanos griegos, de las polis griegas, pero ni siquiera, por supuesto que no, en Roma y luego ya ni qué decir de la Edad Media, pues se dio este fenómeno democrático. Si hay quien dice, bueno, sí, pero había elecciones adentro de los conventos o de los organismos de la Iglesia Católica, por ejemplo, los cabildos eclesiásticos, o en los consistorios, o en los conventos también se elegía, ¿eh? O sea, sí hay que hacer notar esta obra que refirió el doctor José Ramón Narváez de Paolo Grossi, ¿se acuerdan? ¿Sí? En donde dijo el doctor Ramón Narváez, Paolo Grossi murió recientemente, pero dejó una obra sobre la mitología de la modernidad, en el sentido de que en la Edad Media hay muchos avances y contribuciones, entre otras, por ejemplo, la teoría o las fórmulas electorales, la teoría de los sistemas electorales democráticos, que significa el que se votaba. Había elecciones para elegir a las directoras, directores, madres superioras, conventuales, y se inventaron los sistemas electorales, ¿no? El sistema a una vuelta, a doble vuelta, el sistema de mayoría o de representación proporcional. Entonces, incluso hemos llegado a mencionar que también en el mundo mesoamericano había estas formas de participación. Lo que ocurre es que tendemos a pensar que nuestra época es mejor, y no siempre, bueno, en todos los aspectos. Pero, por ejemplo, en el mundo azteca había un sistema de consultas permanente entre los integrantes del clan en el poder, ¿no? Y el emperador que manejaba la estructura política, pues también no se mandaba solo, tenía que consultar a sus consejeros, tenía que consultar a los jefes de los clanes, de los barrios, ¿no? De Azcapotzalco, de La Copa, ¿no? Tenía unas alianzas, no era un poder vertical, arbitrario, sino que había también formas de participación. Entonces, tengámoslo presente porque, pues, hoy día, después de que hemos ingresado en una época del modelo de las constituciones, de estados-nación, de organizarnos políticamente con base en la voluntad popular, pues tenemos que estar haciendo consultas. En las elecciones, es una consulta, en un sentido amplio, lo que llamamos democracia electoral, en donde se ejerce el sufragio en una urna, se cuentan los votos, se declara ganador con base en un principio de mayor relativa o representación proporcional, y después se integran los órganos de gobierno, ¿verdad? Este derecho electoral está basado en la autonomía de la voluntad y en ciertos principios y reglas que organizan procesos electorales y solución de conflictos electorales, y bueno, ahí está lo que podemos llamar la democracia representativa, y la democracia participativa, motivo de este diplomado, para algunos no es más que una modalidad de la democracia representativa. No la podría sustituir la democracia participativa, la democracia representativa, y esta, con todos los mecanismos que ustedes ya han visto, que van desde las consultas populares a la revocación del mandato, el presupuesto participativo, el cabildo abierto, las audiencias públicas, la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Para algunos también el sistema de acceso a la información pública, las solicitudes de acceso a la información pública, son parte del sistema de participación ciudadana, ¿no? en los asuntos del poder, y este enfoque también sugiero yo tenerlo presente, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí voy. Porque, este, porque es un sentido amplio que corresponde con lo que realmente pasa. Enviamos una solicitud de acceso a la información, estamos participando en la cosa pública, o sea, en la red pública, en la gestión y en la decisión de los asuntos públicos. Sí, David, adelante. Efectivamente, doctor, para mí, como bien lo comenta usted, la democracia se va perfeccionando conforme se va ampliando el aspecto de igualdad. El ejemplo que pudiese traer ahorita es el que usted menciona, por ejemplo, desde esa época, incluso en México, pues, la mujer no podía votar. Se podía decir, para el hombre había democracia, pero para la mujer no existía la democracia. Para ella decía, pues, es que no toman en cuenta mi participación en el momento, en el 56, si mal no recuerdo, cuando se amplía este espectro democrático, y donde se reconoce, se reconoce el derecho que también cuenta el género femenino, en ese momento la democracia se perfecciona porque ya se va ampliando el espectro de igualdad. Con estos mecanismos de participación ciudadana, en donde ya también dice, bueno, yo, en el caso específico de este, el presupuesto participativo, ok, a ver, finalmente son tus recursos, vamos a ver tú qué opinas, nos sobró este dinero, vamos a hacer, tenemos planteado esto, se va ampliando, se va ampliando todo este aspecto de igualdad en el que se va otorgando, reconociendo la igualdad que tenemos todas y todos nosotros. Entonces, coincido que efectivamente hay, yo también he escuchado comentarios en contra, donde dicen que la democracia no existe, que la democracia está muy lejos de que esté presente en México, pero yo la veo que está presente, que se está perfeccionando, porque nuestra democracia todavía requiere un camino largo para ir reconociendo derechos de todas y de todos, incluido todos los sectores LGBT y más, adultos mayores, pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí está presente y también considero que los sistemas que existen en el mundo democrático es el más conveniente, el que ha dado mejores resultados en el tema de igualdad. Reitero, David, que tu punto es bastante agudo y que me parece muy apreciable, muy relevante, porque de lo que se trata precisamente es de que tengamos condiciones de igualdad reales para la participación política de todas y todos, y la historia demuestra que no ha sido así. La historia demuestra que ha habido criterios y formas de exclusión que han conducido a asegurar el acceso al mando y al gobierno a una minoría, a personas que gobiernan por sobre la mayoría. Ese es un efecto de la forma como nos organizamos para desplegar la organización política y jurídica de las sociedades, pero sí también es importante decirlo en nuestro tiempo, en el mundo moderno y contemporáneo, la idea es eliminar los obstáculos, allanarlos y facilitar la participación en un pie de igualdad de todos los componentes, las personas que integramos la sociedad, de la sociedad que se trata. Cosa que nuevamente reitero muy importante. Ante esta primera provocación, ¿qué opinarías, Abraham? ¿Qué opinarías, Oscar, Oscar Noé? Es decir, ¿la democracia participativa ayuda a perfeccionar la democracia representativa? O tendríamos que pensarla paralelamente y decir, no, 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 no. Una es el sufragio, el proceso electoral, los comicios periódicamente organizados y realizados, y otra es que tendríamos que estar consultando sobre diferentes temas a la ciudadanía de manera recurrente, paralela, porque es parte del núcleo, el derecho político, ¿no?, a la participación en los asuntos del Estado. A ver, Javier, por favor, te escuchamos. Sí, buenas noches, doctor. Yo considero que la democracia participativa es el inicio para la participativa. Incluso en todas estas sesiones que hemos visto, creo que México está dando sus primeros pasos en lo que ya comentaba, en el capítulo abierto, en materia de solicitudes de acceso a la información pública, acá en el Parlamento abierto, algo tan nuevo como la revocación de mandato, que hubiera sido lo deseable tener esta herramienta en sexenios anteriores. Incluso, este, creo que con, para bien o para mal, con la llegada de poder, se han ganado ciertos derechos que ya estaban, pero que no se habían legislado como tal. Bueno, hace tiempo mencionaba el que fue consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México que la democracia iniciaba no al ir a votar, más bien no terminaba con el voto, iniciaba. Y de ahí era importante que la ciudadanía se empoderara y que empezara a ejercer esa calidad de ciudadano, estar sobre los representantes, preguntarles qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, cuánto se gastaba, y efectivamente ahora tenemos esos elementos. Lamentablemente, lamentablemente, mucha gente no utiliza el derecho de acceso a la información, un derecho que nos permite entrar hasta la cocina de los, de gobierno municipal, de estatal, federal, organismos autónomos, pero muy poca gente lo ha detonado. Incluso, este, pareciera algo tan ajeno a la gente, porque no tiene el tiempo o no quieren preguntar. Entonces, creo que estos ejercicios que hace la escuela judicial abonan bastante a que empiece a empoderar a la ciudadanía. Eso sería todo. Hasta luego. Sí, gracias Javier. También muy interesante lo que nos dice Javier, ¿no? Es decir, es lamentable que tengamos tan poco tiempo practicando con la democracia participativa. Vean cómo el sistema mexicano ha sido tradicionalmente orientado hacia el sistema de partidos, a darle la prerrogativa, el manejo, la conducción a los partidos políticos, ¿no? Especialmente en México, desde 1946, la ley electoral de ese año, terminó con un periodo que se inició en 1911. Vean cómo los procesos políticos y jurídicos son largos. Por ejemplo, en 1911, como todos sabemos, con la ley electoral de ese año, Francisco I. Madero logró un triunfo contundente, muy amplio, porque por primera vez se eligió al presidente de la república por voto directo popular, universal, David. Sí, Javier. Entonces, su triunfo fue arrasador. Bueno, regresemos la película a 1857, cuando Benito Juárez, después de que ganaron la Revolución de Ayutla, y establecieron la constitución, primero el Estatuto Comunforte, en 1856, luego Benito Juárez, que era parte del grupo, la coalición triunfante en contra de Antonio López de Santana, fue enviado a Oaxaca a ser gobernador, y se organizó una elección, y él muy hábilmente modificó la constitución y estableció el voto directo del gobernador. O sea, Benito Juárez fue el primer gobernador electo de manera directa por el pueblo, porque ¿quiénes los elegían? Los elegían los congresos locales, con un voto, por lo tanto, indirecto, en segundo o en tercer grado. O sea, primero se elegía en las parroquias, luego se elegía a nivel de un distrito, luego a nivel del congreso local, y ahí es donde se elegía al gobernador. En el ámbito federal, al presidente de la república, entre tres grados, ¿no?, se elegía de los congresos locales y en el congreso federal. Si nadie lograba ganar la mayoría de los congresos locales, entonces decidía el congreso federal. Y Porfirio Díaz se pudo reelegir durante muchos años porque precisamente hizo uso de este mecanismo en el cual era el congreso federal el que elegía al presidente de la república. Francisco I. Madero en 2011, precisamente con la ley Madero de ese año, cambió los términos y al proponer la elección popular directa, pues ganó también de una manera abrumadora, sorpresiva, impresionante. Entonces, noten cómo, o si la democracia representativa, pues poco a poco se ha ido abriendo paso en nuestro país de una manera gradual, digamos, fícil, ¿no?, de 1911 hasta 1946, llegamos a tener incluso candidatos independientes, ¿sí? Ya los teníamos. La ley de 1911 permitía que hubiera candidaturas independientes, ¿sí? Y, sin embargo, en 1946, cuando el Partido Nacional Revolucionario, después de convertirse en Partido de la Revolución Mexicana, se convierte en Partido Revolucionario Institucional, esa ley facilita, fíjense ustedes, que los partidos tomen decisiones sin consultar a las asambleas de los partidos, que sean los consejos directivos o los comités ejecutivos de los partidos, ahí voy, Oscar, quienes establezcan las condiciones de conducción de mando dentro de los partidos políticos. De allí viene esta tradición de apostarle, pues, a que es por la vía de los partidos por donde la democracia representativa va a canalizar la voluntad ciudadana popular con base en los planes, programas, propuestas de los partidos, la llamada oferta electoral, para convertirla en voluntad legislativa, en leyes, en políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que hemos practicado durante muchos años, hasta que hemos tenido, pues, un crecimiento de la sociedad muy grande, imagínense ustedes, de 40 millones en 1950 a 80 millones en 1980, sí, pero a 100 millones en el año 2000, y a 110 millones en el año 2010. Obviamente, los partidos ya son insuficientes, aparte del desarrollo tecnológico, las organizaciones civiles, los medios de comunicación, las redes sociales, van provocando que los ciudadanos se desencanten con los partidos que son estructuras muy pesadas y complejas, y busquen otros causas, ¿no? De ahí las candidaturas independientes, y también, digamos, la estructura que ofrece la democracia representativa se vea como insuficiente, ¿no? Entra en crisis, ¿verdad, Javier? David, y, como bien dijimos, estaba diciendo Javier, pues, aparecen los mecanismos de democracia participativa. En otros países esto claramente es un complemento de la democracia representativa, se le denomina también democracia indirecta y democracia directa o semidirecta, porque se entiende que el ciudadano participa de manera más directa sin necesidad de delegar su voluntad en un representante, sino que actúa de manera directa, y es así como este conjunto de mecanismos que ustedes han visto a lo largo del diplomado, pues, se ha puesto en juego en México y en América Latina. Yo voy ahorita a decir algunas cosas en perspectiva comparada con América Latina, ¿para qué no nos sintamos tan mal? Porque en toda la región ha habido, salvo uno o dos países, este rezago y esta complejidad, complicación para ir ensayando estos mecanismos. Gracias, Javier, por tu participación. Por favor, Oscar, no, adelante, se están mal. Buenas tardes, espero me puedan escuchar bien. Perfectamente. Ah, gracias. Bueno, yo creo que hay algo que hemos aprendido en este diplomado, es observar lo que ha pasado en los últimos años y verlo como una transición quizás lenta, quizás rápida, de cómo hemos consolidado nuestros derechos democráticos. pero lo esencial lo que debemos de rescatar es quizás los que estamos en este diplomado, todos compartimos el mismo interés, el mismo estudio por la democracia, es que en los últimos años hemos tenido como un mayor acercamiento a los mecanismos de participación, a los mecanismos de, llamémosle, de representación, no, de representación política, ¿no? hemos visto que hay más apertura de parte de los medios, apertura por parte de los partidos políticos, inclusión de nuevas plataformas políticas, entonces, está bien que hagamos como una reflexión de lo que ha habido o lo que hubo en siglos pasados, en lo que hubo en otras sociedades pasadas, o lo que hay en sociedades modernas como en otras latitudes en otros países, pero también es importante o ha que apreciar que lo que ha hecho esta sociedad, nuestra sociedad es que quizás en los últimos 25 años, o sea, 26 años desde que se creó el INE, desde que creó el Tribunal Electoral y el Poder Fundicial de la Federación, han sido pasos para consolidar la democracia, o sea, no han sido como pasos sin rumbo, no han sido pasos sin una orientación, sino quizás han sido difíciles, han sido, han habido muchas reformas, han habido muchas perspectivas, pero nos han ayudado a consolidar este camino, nos han ayudado a incorporar los mecanismos de participación directa, como puede ser el ejercicio del voto, o incluso a consolidar otros tipos de democracia, o otros tipos de ejercicios democráticos, como lo ha mencionado, incluso la propia rendición de cuentas, la propia transparencia, entonces, ese es el camino, está bien mirar hacia atrás, porque nos permite reflexionar cuáles han sido nuestros avances, pero también debemos de mirar hacia adelante y decir, oye, qué tanto nos falta a llegar a ese ideal que tenemos. Muy bien, Oscar, me parece muy importante lo que dijiste, es una visión optimista, positiva, les quiero decir que es precisamente uno de los aspectos que se recoge, en la doctrina y en el análisis comparado, en América Latina, fíjense que en efecto, esta es una de las características, hay personas que, hay ciudadanos que lo ven de manera positiva y dicen, no, pues si hay que apostarle y reforzar, ampliar y profundizar, enraizar los mecanismos de protección ciudadana en México y bueno, en otros países sirve la comparación para ver dónde estamos y qué fortalezas y debilidades tenemos, pero si en México, digamos, terminar de flexibilizar este esquema muy rígido de la participación a través de los partidos políticos para abrir estas otras causas, estas vías, ¿no? Y bueno, fíjense cómo lo hemos hecho a través de los sistemas normativos indígenas, ¿no? Hemos, desde finales del siglo XX, 1998, en el caso Asunción Tlacolulita reconocido, el sistema de usos y costumbres, como se le llamaba entonces, sistemas normativos internos o de pueblos y comunidades indígenas, como le llamamos ahora, como formas legítimas de organización y de participación para elegir a los integrantes de los ayuntamientos de un buen número de municipios del país, en Oaxaca 417 y en otros estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, en donde ya sea en Oshu, o en Cherán, en Michoacán, o en Ayutla, en Guerrero, ¿verdad? en la montaña se empiezan a extender estas figuras. Entonces, muy bien, Oscar, y digamos estas otras, aunque nos cuesta trabajo porque no tenemos la cultura de la participación, las condiciones de tiempo, de recursos, limitan también la participación. Yo lo veo en la Ciudad de México cuando vienen las convocatorias para las reuniones de los comités de participación ciudadana en las alcaldías, en las unidades habitacionales, en las colonias, luego la gente no va y se está insistiendo de que participen y no participan, ¿no? Entonces, o participan pero en alguna medida y tiene que haber siempre como un refuerzo de los líderes vecinales y de las colonias vinculados a los partidos políticos pero se trata en todo caso de forjar un hábito, ¿no? Una cultura y una manera de vivir la democracia. Eso es muy importante y qué bueno que lo subrayas, Oscar, de que tenemos que seguir, ¿no? Avanzando en esta medida. Bien, voy a compartir con ustedes para el resto de la clase una presentación entonces voy a seguir un poquito esa ruta para poder fortalecer algunos aspectos y sobre todo me gustaría mucho que podamos al final ver el tema de la del ejercicio que tuvo lugar el año pasado que llamó la Suprema Corte a una consulta para precisamente auscultar la opinión de las personas con discapacidad y eso lo vamos a tocar. Pero antes yo quisiera rápidamente sobrevolar esta presentación primero para que tengan ustedes presentes algunas referencias bibliografía de consulta yo tuve la fortuna de trabajar durante un buen tiempo para Idea Internacional el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional les recomiendo muchísimo ese portal www.idea.int van a encontrar allí mucha literatura entre otras sobre esta materia en particular la democracia directa o semidirecta la democracia participativa y también en general sobre temas de democracia partidos políticos ciudadanía constituciones y otras más entonces también recomiendo mucho un libro que han publicado Daniel Sobato Daniel Sobato y estas otras personas Lizidini Janina Welp que se llama se llama democracias en movimiento este libro este libro es muy importante porque fíjense que en ese libro se hace un recuento de las de las experiencias y que creen esto que se ha criticado mucho en México es muy frecuente en América Latina que la iniciativa para la revocación del mandato o las preguntas para una consulta popular procedan del entorno del poder de arriba y no de abajo no de la base ciudadana sino de arriba del gobierno en la mayoría de los casos se han realizado alrededor de unas 100 consultas ciudadanas entre revocaciones de mandato consultas este populares digamos a lo largo de pues ya desde 1978 hasta 2022 en América Latina y de esas 100 digamos que hay que decir que el 70% ha procedido de arriba y no de abajo o sea las inician o las proponen los gobiernos alguna parte del gobierno el poder ejecutivo los legisladores segunda característica de estos mecanismos Latino América Latina es que muchas veces son sí mecanismos que por su debilidad la forma como se han planteado diseñado pues tienen umbrales muy altos y de esas el 50% de esas de esas consultas de esas 100 consultas digamos en en estos últimos decenios en la mayoría el gobierno gana la consulta o sea el gobierno propone y el gobierno gana la consulta eso se incentiva un poco pero hay que ver la otra cara de la moneda y en la otra cara de la moneda también ha habido consultas ganadas por 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 la otra parte o sea por la ciudadanía o por la sociedad no por los gobiernos que la propusieron aunque hayan sido en este caso el 30% de ese de ese de ese 100% de todas maneras considero que es significativo vean ustedes como por ejemplo una consulta tan importante como los acuerdos de paz en Colombia pues recibieron un revés brutal cuando la mayoría de la de la ciudadanía colombiana votó en contra del proceso de los acuerdos de paz y se había invertido mucho tiempo mucho dinero y el gobierno dijo bueno vamos a someter a consulta y perdimos entonces es importante también hay un riesgo hay quienes opinan que es muy arriesgado someter a consulta de la ciudadanía temas muy sensibles y vimos toda la polémica que se armó en México el año pasado por la consulta ciudadana sobre la responsabilidad de los expresidentes de la república o bien este año sobre la revocación del mandato creo como lo dijo lo dijeron ustedes lo dijo nuestro compañero Oscar que participó hace el momento que pues vamos avanzando poco y bueno esto es para quienes lean en inglés les recomiendo muchísimo este libro de John Matsuzaka se llama dejen que gobierne la gente dejen que el pueblo gobierne let the people rule este es un libro también que va a traer muchas enseñanzas porque trae muchas mucha información de que muestra como oigan fíjense que en Europa hay hasta un centro un centro internacional de la Unión Europea para el estudio de la democracia participativa o sea que se consulta más frecuentemente de lo que se cree no solamente en Suiza que tradicionalmente los cantones suizos tienen una tradición de democracia participativa sino en otros países también también no hay que perder de vista que en Estados Unidos o en Canadá se consulta bastante a nivel de los estados de los municipios vamos a decir o de las provincias según sea el caso o sea que si hay tradiciones de consulta porque lo que dice John Masusaka es que dejando que la gente participe más y gobierne más sus propias decisiones sus propios problemas pues también se le corresponsabiliza de manera directa entonces esto es un dato muy importante y eso es una característica relevante porque mandar también es corresponsabilizar y de esta perspectiva pues hay que pensar ¿no? para nosotros también decidir que se incrementen profundicen extiendan estos mecanismos de democracia participativa porque claramente corresponsabilizan a la ciudadanía con las decisiones de gobierno bien también les recomiendo a Flavia Freydenberg porque ella hace un recuento de las reformas políticas y electorales de los últimos 30 años en América Latina casi 40 años y dentro de ellas está la consulta popular el plebiscito el referéndum la revocación del mandato de manera que vemos la forma como estas figuras han evolucionado en América Latina y en México en particular les recomiendo también que si digamos pensemos y repensemos cómo es que la democracia participativa puede complementar o digamos paralelizarse acompañar a la democracia representativa y si como algunos mencionan necesitamos más democracia en términos de deliberación de participación y hay quien les denomina incluso democracia pragmática a una combinación virtuosa de estas formas de democracia porque noten ustedes que nosotros tenemos en la constitución y en el sistema jurídico electoral mexicano tenemos democracia representativa o electoral como se le llama y claramente el artículo 41 de la constitución pero también la democracia comunitaria en el artículo segundo de la constitución pueblos y comunidades indígenas la democracia deliberativa que poco a poco va a ir ganando terreno el modelo canadiense es interesante de cómo el tribunal constitucional dialoga con el congreso y cómo los dos abren espacios a la participación ciudadana por ejemplo los parlamentos abiertos son una forma institucionalmente establecida que permite la participación ciudadana lo estamos viendo ahora con los foros de la reforma electoral que se han abierto en la cámara diputados claro hay veces por razones políticas son sistemas que se están formando y consolidando pues con ciertas limitaciones porque no invitaron a todos los actores y estos pues han hecho la oposición a Morena y al presidente de la república han organizado sus propios foros entonces pero digamos el parlamento abierto es una posibilidad interesante bien legislada que alentara la participación incluso utilizando los medios digitales eso creo que brinda más posibilidades de potenciar el sistema electoral de participación política democrática o en la micoscuria en el caso del poder judicial el hecho de que terceras personas que no forman parte del litigio puedan también expresar sus opiniones y sus argumentos a los jueces que están encargados de resolver los conflictos en este caso electorales pues también es una medida que puede encajar encaja dentro del sistema de la democracia participativa en sede judicial y también pues tenemos además de esa democracia digamos participativa el papel de los medios de comunicación el papel de las redes sociales y una forma de deliberación que de preferencia sea más informada más documentada y que tenga espacios para expresarse en en el en los medios de comunicación yo creo que ahí tenemos mucho que hacer no sé qué opinan ustedes por lo menos de comunicación radio y televisión deberían abrir más espacios a la deliberación de los asuntos públicos que los programas que tenemos muchos y muy buenos de análisis y discusión y de las cuestiones públicas también dieran espacio al ciudadano común nunca vemos al ciudadano o la ciudadana común participar por ejemplo en la hora de opinar o participar en algún otro programa de análisis con los periodistas sería sensacional ¿no les parece a ustedes que de repente invitaran a Beatriz a Raúl ¿no? o a Oscar y dijeran a ver ahora hemos invitado bien como hay ciertos hay ahorita hay ciertos hay ciertas formas por ejemplo en el fútbol yo recuerdo que en años anteriores ha habido concursos para ver quién quiere ser narrador de un partido de fútbol y han ganado algunas personas con muchas habilidades jovencitos y los invitan a narrar el partido oficialmente a un partido de fútbol yo creo que nos hace falta eso ¿qué opinan ustedes? una cultura más social civil ¿no? de participación a ver Oscar por favor tu micro Oscar Oscar tu micro perdón ¿ahora se me escucha? sí sí claro ¿se va bien? sí sí ahora sí ahora sí ahora sí les decía creo que en este punto de aperturar a los medios a aperturar los espacios a la ciudadanía creo que hay algún punto y no sé si traerlo a la mesa que es lo que en muchos estudios le llaman la crítica del techo de cristal ¿no? o sea nos ponemos nosotros a pensar en que es fácil incorporar la ciudadanía porque tenemos el espacio para criticar porque tenemos las habilidades para hacerlo porque tenemos los medios y los accesos para hacerlo estamos es decir en condiciones de privilegio por así llamarlo para hacerlo pero llevarlo a un campo más abierto llevarlo a un campo más social creo que es la parte difícil o sea creo que se vuelve la parte difícil ¿no? o sea yo entiendo que sería ideal en los espacios de periodistas los espacios de investigación política los espacios de periodismo especializado pudiera escucharse la voz de un ciudadano que va en donde sea ¿no? que está tomando un café en cualquier lado que está en un mercado haciendo sus compras que está en la calle trabajando sería lo ideal pero muchas veces no 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 se visibiliza eso porque estamos tan acostumbrados nosotros a criticar desde la una situación de privilegio estamos nosotros tan acostumbrados a participar en estos espacios porque tenemos esta condición y lo vemos como ah sí pues como yo puedo los demás también podrían hacerlo y y algo que no se ha observado precisamente es para que estas democracias o estos principios democráticos se den también tiene que haber otro factor relevante que es minimizar o tratar de reducir lo posible la derecha de la desigualdad sí o sea que un poco lo que mencionaba David también de que pues mientras existe esta tremenda desigualdad real social económica política digamos también es difícil pensar que se puedan ejercer los derechos en un plano de igualdad y esto se convierte pues en letra muerta o en hombre expectativas que no se pueden en la práctica cumplir muy bien muy buena observación otra vez estimado Oscar yo coincido creo que hay algo hay un malestar digamos no hay una especie como de inquietud de algo que falta una insuficiencia como que no nos deja poder digamos desarrollar esta forma de práctica y operativa de estar participando en los asuntos públicos y resolverlos bien a ver por favor adelante Beatriz Hernández gracias por participar buenas noches compañero maestro mire yo bueno soy de la idea de que desde el momento que está las elecciones están participando los partidos y ellos presentan su programa de acción a llegar el partido que que gane no o sea estar también al pendiente como ciudadano primero este por quién voy a emitir mi voto no qué me representa a mí como ciudadano cuál es la mejor opción pero una vez que vi ese programa de acción igual como un buen ciudadano aportar y es ahí donde siento yo que pudiéramos entrar como esa este ciudadanía participativa este de que si ellos en su programa de acción este están por ejemplo en el modelo económico que es reactivar por ejemplo el campo y la agricultura para un ejemplo ¿no? Entonces yo como ciudadano ¿qué propongo? este cuál sería un proyecto este para llevar al campo para activar eso yo creo que desde ese momento tenemos este igual esa responsabilidad que cada uno este precisamente aporte esas ideas positivamente para ayudar en esos programas de acción y empezar así el mecanismo de de estar participando no solamente en ellos sino también luego con lo que actualmente estamos comentando que es el presupuesto participativo este y aportar los proyectos que pudieran abonar para ejercer ese ese presupuesto y entonces pues ya activar esa parte y bueno yo creo que el presupuesto participativo este también ha abonado mucho yo creo que ya tiene varios años en algunos este estados según tengo entendido que en Nuevo León creo que está desde el 2016 y este y bueno aunque no en todos los estados está es una figura nueva este yo creo que debemos de darnos a la tarea de fortalecer esa parte y poder emprender esas esos nuevos proyectos para poder fortalecer eso pero yo pienso que desde el momento de que hay que también fortalecer los programas de acción de esas partes ¿no? para poder empezar a participar muy bien pero coincido o sea que otra vez hay limitaciones ¿no? este hay también falta de hábito y también hay recursos escasos entonces eso lo que han puesto en el chat me parece muy interesante hay contextos hay entornos por ejemplo la Ciudad de México ahí voy María Eugenia ahorita en la Ciudad de México este la verdad es una de las ciudades más vanguardistas en el tema de los derechos y de los derechos de las mujeres no se puede decir lo mismo de otros estados hay diversas realidades también hay que hacer notar que en algunos lugares donde yo he podido ver como en Baja California por ejemplo también hay una mayor libertad ¿no? para las mujeres están vinculadas con el contexto sobre todo californiano de Estados Unidos y también ahí se da un fenómeno muy particular siempre muy vanguardistas ¿no? en aquel lado del país y decir que efectivamente en la Ciudad de México este modelo del presupuesto participativo creo que ha avanzado y aún con la pandemia se frenó un poquito la Sala Superior resolvió un asunto muy importante porque hubo un cambio en la legislación con motivo de la Constitución de la Ciudad de México y se estaba modificando la manera como las personas indígenas los pueblos y comunidades indígenas que coexisten en la Ciudad de México e incluso una población en tránsito flotante de integrantes de pueblos y comunidades indígenas de otros estados de la República estaban siendo digamos excluidos de los comités de participación ciudadana y la Sala Superior en última instancia resolvió con una sentencia memorable una sentencia importante el que se volviera la legislación previa a la derivada de la Constitución del año 2017 de la Ciudad de México de tal manera de asegurar la inclusión pero diferenciada o sea no igual que cualquier ciudadano sino con una diferenciación por razón de identidad con un pueblo comunidad indígena o pertenencia por el criterio de conciencia y se logró ¿por qué? porque de otra manera quedaban invisibilizados los pueblos y comunidades que de por sí no están muy visibles dentro de la Ciudad de México parecería que no pero por supuesto que sí entonces esta es una forma también estimo yo importante de participación en los presupuestos participativos pero dirigidos específicamente a minorías como las personas y pueblos y comunidades indígenas dentro de una urbe como es la Ciudad de México ¿no? porque de otra manera tampoco se establece lo que decía al principio David que es este criterio de la igualdad real ¿no? de participación y también diferenciada en términos de cuál es el criterio de adscripción a un determinado grupo o colectividad que es minoritario o que si aún como fuera mayoritario demográficamente como es el caso de las mujeres realmente tiene una posición desaventajada en la sociedad y en la política ¿de acuerdo? o sea que esa parte también muy bien Beatriz muchas gracias María Eugenia por favor muchas gracias doctor buenas noches compañeros este bueno realmente ¿sí se escucha? sí este realmente para mi punto de vista yo siento que sí hemos avanzado quizás pues no no a pasos agigantados ¿verdad? pero por ejemplo las votaciones pasadas a nivel nacional a muchas personas a lo mejor con buen criterio sabiendo que fuimos a dar nuestro voto este con toda la libertad y por ejemplo no nos vamos a dejar quizás engañar de que fue la primera vez de que muchas personas fueron a a votar sin sin haber sido comprados acarriados de cierta forma fuimos a verdaderamente hacer una un voto democrático y eso es un avance de alguna manera porque por ejemplo no podemos decir no pues es que ahora estamos así como tristes de lo que ha pasado realmente es a lo mejor no nada más en nuestro país se ha visto una ola más allá de nuestro país en Centroamérica en otros lados pero de alguna manera si nos damos cuenta como como tenemos cada 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 votante el poder o sea el poder de cambiar porque si se puede o sea ahora realmente por ejemplo otras masas gente que quedó lastimada por la forma de de vivir de operar de su vida a lo mejor lujosa o ostentosa a través del presupuesto de este de muchas cosas ¿no? entonces yo pienso que si si este si hay si se puede esa democracia esa esa democracia que nosotros como gente pensante yo realmente pues pues si se siente ¿no? igual de otra manera de las personas que tienen esa necesidad a lo mejor de vender su voto ¿no? o de obtener algo porque como dicen muchas personas es lo único que vamos a obtener en tres o seis años lo único entonces ellos ven más más en ese momento su como como se van a pues como es que valen en ese momento porque en mucho en mi municipio nos tocó afortunada o desafortunadamente ser este estaban rehabilitando las las redes de agua aquí y nos tocó este ser este contralores sociales entonces pues era un megaproyecto de aquí es un lugar donde tenemos una sierra donde hay bastante agua agua limpia natural de entonces a nosotros nos tocó este ser contralores sociales se hicieron los cosicovids y este y pues como la gente está acostumbrada no o sea el estado llegan y vamos primero revisamos vemos el presupuesto y pues por lo regular siempre ponen a personas que no entienden de qué se trata entonces ellos piensan que que atinadamente pues ellos están obligados a firmar a no preguntar a no cuestionar y se llegó el momento de la tercera etapa de de esa red de agua y este nos vinieron a ver y nos decían que pues que ya les firmáramos como una obra terminada y le digo bueno pero es que ni hay agua ni todavía ni aún no se termina y no pero es que esto sí es o sea cómo le dice es que se le está haciendo como pues el favor de que haya agua vinieron las personas interesadas el contralor este y otras personas pero igual de igual manera si imagínense cuando ponen algunas bueno si uno a lo mejor no le entiende al 100% verdad pero imagínense una persona que no entiende nada inclusive o sea al último no vinieron ya ni por la firma yo me imagino que se la falsificaron pero pero o sea son detalles que este que nosotros como ciudadano como ciudadanos debemos de cuidar debemos de estar pero para mí igual les digo le digo o sea mi opinión es de que sí un voto sí puede ser democrático y en ese periodo y en ese lapso fuimos estuvimos y lo hicimos y ese es el poder del voto porque por ejemplo cambia un partido y cambia otro partido cada tres o seis años por el desencanto pero por qué no cambiar un partido porque no pues aquel es mejor que aquel porque vamos atrás a veces este es peor que el otro entonces la democracia yo siento que sí se ha dado un paso agigantado ha habido sus pros y sus contras pero pero eso lo que vamos a lo que vamos es la verdadera democracia de que tu voto no vale nada en ese momento pero vale todo para el de más tiempo esa es mi este participación gracias muchas gracias María Eugenia muy importante participación porque muestra también como pues con todo y las malas prácticas que pueda haber o las debilidades en los diseños de los mecanismos de consulta pues nuestro papel y compromiso es o debe ser participativo y de tratar de pues de incidir porque es una actitud es una cultura un hábito que hay que mantener y que es importante también contagiar con otras personas de tal suerte que se vaya haciendo pues propiamente una cultura de la vida cotidiana ¿no? cuando la democracia se convierta en un hábito entonces probablemente no necesitaremos tantos diseños institucionales para promoverlos y para encauzar la participación muy bien María Eugenia no sé si hay algún otro comentario participación yo estaba mostrando esta guía de exposición la cual dice más adelante que hay argumentos a favor y en contra de los mecanismos de democracia participativa uno de ellos como el que mencionaba María Eugenia ¿no? que si oye si tenemos la mejor actitud para participar pero resulta que los propios convocantes y los operadores desean lograr ciertos objetivos con la consulta o el esquema participativo y terminan por incluso pues manipularlos ¿no? este terminan por manipularlos para poder documentar y para poder justificar una decisión administrativa sin duda ocurre yo creo que parte pues del papel que debemos hacer es como bien dijo María Eugenia el tema de los contralores sociales es una forma de participación este política para tomar decisiones sobre todo controlar esas decisiones en el ámbito administrativo y bueno habría que alentar esas formas de participación ¿qué otras formas de consulta y de participación? Laura por favor adelante podríamos citar o comentar hola doctor buenas noches y a todos pues la verdad esto que estaba comentando María Eugenia me parece que es la mejor manera de imaginar una democracia al final dejarle la responsabilidad a un político para que decida lo que quiere cree o piensa que está bien pues es en primera sentarnos en una banqueta esperar que nos lluevan las cosas buenas y no va a pasar segundo porque la presión social independientemente que no seamos doctos en los temas de no sé construcción de puentes o rehabilitación de calles o ubicación de luminarias al final de cuentas quienes vivimos las calles somos nosotros quienes padecemos no sé a lo mejor de pronto la lejanía de las escuelas la falta de servicios la mala distribución del presupuesto el ver por ejemplo patrullas que sabe uno que si pasa el bache con tantito más fuerza va a salir volando la llanta entonces creo que todas estas cosas que nosotros como quienes construimos el erario y como quienes padecemos la mala distribución del mismo si tenemos la autoridad para decidir hacia dónde se tienen que dirigir los dineros y obviamente bueno lo hemos ya dicho varias veces lo he dicho ya en varias de las participaciones a lo largo del diplomado no podemos soslayar la realidad de que nuestra democracia es casi recién nacida y los pasitos que damos aunque son de bebé son bien importantes porque nos hemos ido proyectando al futuro de una manera importante y no tenemos una democracia al africana que a lo mejor tiene no sé 300 años de haber sido impuesta de alguna manera y siguen comportándose como hace 500 nosotros tenemos una democracia que a partir de los finales del siglo pasado decidió pues con con mucho ímpetu con entusiasmo verdaderamente erigirse en una forma real y tangible de gobierno entonces todas estas consultas que hoy se puedan proponer desde la ciudadanía me parece que son adecuadas a mí lo de la apertura de que la gente en la Ciudad de México pueda decidir a dónde va su presupuesto me parece maravilloso ¿por qué? pues porque de esa manera la gente no tendrá la duda de que participó en la construcción o la distribución de los dineros para mejorar la ciudad hoy por ejemplo rapidísimo y con esto cierro tuve la oportunidad de platicar con la encargada de la comisión de reconstrucción de casas de la Ciudad de México que pues hoy estaba entregando casas y escrituras y llaves y al final no sale o sea el dinero no se tuvo que pedir más dinero sino que del mismo presupuesto de la Ciudad de México se destinó una parte importante para reconstruir a las personas que en 2017 perdieron todo y ayer el senador César Cravioto decía bueno cuando yo estuve justamente en esa comisión cinco mil millones de pesos que se me entregaron me alcanzaron para entregar seis mil casas y en el gobierno de Mancera se le entregaron seis mil millones de pesos y no entregó una sola casa entonces yo creo que tiene que ver con la calidad moral humana de quienes reciben esos dineros y hacia que los destinan pero pues el dicho lo dice todo al ojo del amo engorde el caballo y al ojo de la ciudadanía que esté pendiente de a dónde quieren que se destine el dinero es a donde finalmente tiene que ir y la gente va a estar cada vez más reclamando más exigiendo que si se entregaron cinco mil millones para casas se destinen y se compruebe peso con peso que no se fue al bolsillo a lo mejor de un nuevo junior que entró con lo puesto y salió convertido en hijo de jeque entonces yo creo que estas son las cosas muy optimistas que podemos ver que a lo mejor de pronto quedan invisibilizadas por las críticas de muchas otras cosas pero este este evento de entrega de casas y escrituras y todo de remodelación o de reconstrucción de casas que se perdieron nos da un ejemplo de que si la gente está pendiente de el buen uso de el presupuesto de una ciudad además tan convulsa y tan gigante como lo es la de México podemos tener esperanza de que pronto estemos viendo esto replicado en los estados en los municipios porque pues esto se tiene que hacer este grande y expansivo entonces yo voto porque esto siga o sea a lo mejor de pronto no podemos vernos en una suiza y si todos nos preguntan somos cantones no pero si que bueno que cada vez se abra más y me parece que la participación de la gente es innegablemente el mejor método para que las ciudades las polis funcionen de manera democrática muchas gracias y por lo visto también estimada Laura con tu muy buena participación también para reducir la corrupción si desde luego claro o sea ahí si que la fiscalización de la ciudadanía es un método infalible no si muy bien muchas gracias creo que fue muy clave muy muy pertinente esta esta observación si correcto me quedo pensando reflexionando sobre ello a ver por favor Rafael adelante Rafael hola hola que tal como están pues si para comentarles que por ejemplo en el caso del presupuesto participativo de la ciudad de México si hay o sea es una muy buena idea ya llevamos varios años ejerciéndolo intentándolo nos hemos encontrado desde el instituto electoral de la ciudad de México con diferentes obstáculos y el más grande de ellos es el de la corrupción en donde este se se la ciudadanía se propone o se interesa por alguna actividad y alguna autoridad que normalmente son las alcaldías pues le echa para abajo porque para registrar un proyecto de presupuesto participativo tiene que tener varias vistos buenos una viabilidad técnica una financiera una jurídica y no me acuerdo cuál es la cuarta pero son cuatro y a veces pues las alcaldías dicen no vamos a darles paloma a todo o no vamos a ponernos muy dadivosos sino vamos a darle a los que nos convengan para nosotros poder incidir en cómo encauzar esos dineros contratar a ciertas empresas meter ciertos proyectos entonces de repente hubo un boom en la ciudad de México con juegos al aire libre todos lados había juegos al aire libre y dijimos ¿qué pasó? ¿a poco toda la ciudadanía pidió o lo solicitó? pues sí si algunos lo solicitaron pero de repente también las alcaldías dijeron pues por aquí hay un negocio en donde podemos contratar con una empresa que nos haga los juegos que nos haga los gimnasios al aire libre que nos haga todo este tipo de equipamiento en la recuperación de los espacios y podemos sacar una tajada ¿no? entonces ya después la ciudadanía al meter sus recursos de impugnación al estar en desacuerdo al darse cuenta de que pues si se habían autorizado un millón de pesos o 500 mil pesos pues un área de juegos al aire libre no podía ser posible que se gastara tanto ese dinero ¿no? o sea que fuera tan costoso decían pues como costó 700 mil pesos cinco juegos y tantas cositas ¿no? no puede ser ¿no? entonces al estar la gente participando pues se van cortando los espacios de fuga del dinero ¿no? de fuga de la corrupción pero necesita la gente participar ¿no? por ejemplo ahorita hay una etapa en la que pueden hacer asambleas de información o asambleas de revisión de los avances y finalmente pues la gente no va no va para ver los avances no van para participar y todo eso y por otro lado pues en algunos distritos pues dicen oye es que hay alguna colonia que me está pidiendo hacer cuatro o cinco asambleas pero este pero pues yo no les puedo dar entrada a tantas asambleas si la gente puede hacer las asambleas que sean necesarias la gente puede hacer las asambleas que sean necesarias para poder difundir en en la demás población estas estas situaciones o sea no se deben de limitar la participación ni las podemos limitar como autoridad ni la podemos limitar como trabajadores ni lo podemos limitar como funcionarios no tenemos que abrir a la participación y tenemos que participar y tenemos que dar todas las facilidades antes no podíamos tener cursos de estos porque es que yo no llego temprano yo salgo noche no sé y ahorita que estamos todos desde nuestras casas que podemos en la comunidad de nuestros sillones estar atendiendo la podemos participar en este tipo de eventos igual las consultas del presupuesto participativo igual las asambleas entonces yo creo que se abren más las posibilidades de sí a las posibilidades de no a pesar de la ignorancia a pesar de las carencias tecnológicas o de las diferencias de edades o cosas así yo creo que se abren más las posibilidades de sí solamente es que le entremos o sea solamente es que todos tengamos las ganas de hacerlo por ahí pienso que va la solución Rafael con base en tu experiencia en dónde verías tú porque perdimos un poquito al final en dónde verías tú de uno a tres factores clave para poder digamos darle más vitalidad a estos mecanismos de participación como el presupuesto participativo en la ciudad de México que sean que sean proyectos que se originen desde la ciudadanía por ejemplo y desde el principio todo pues la planeación lo incluye que es lo que comentaba algún compañero todo todo que sea desde la ciudadanía cuando la alcaldía dice no pues vamos a proponer que sea este que sea bacheo pues ya no ya no es ya hay un presupuesto destinado por las alcaldías para que atiendan los baches y si ellos quieren consumírselo este como presupuesto participativo pues ya ahí hay un viso de corrupción entonces tiene que ser por ejemplo un proyecto que dice algún ciudadano no pues yo quiero poner un parque habilitado para que la gente pueda pasar con sus perros y tenga área de juegos y no sé qué algún chico dice no pues yo quiero meter un proyecto de este de patinetas no donde los chicos podamos ir a a andar en patineta tenga los las este las rampas las bajadas las subidas y todo y entonces se recuperan espacios donde normalmente son basureros se deja la hierba se hace la maleza etc se limpian esos espacios se arman las este las las rampas y toda esta esta parte y entonces ya no tenemos a jóvenes que vayan a juntarse y a echar la copa o a echar la chela sino ya son jóvenes que van ahí a tratar de andar en patineta hay proyectos culturales hay proyectos este o sea hay que escuchar como como decía doctora ahí en la publicación hay que escuchar a la gente no hay que escuchar a la gente porque la gente es la que sabe lo que necesitan sus entornos lo que necesitan sus colonias no si nos vamos desde desde el punto de vista no yo como autoridad te voy a decir que es lo que te conviene nos estamos equivocando está muy buena correcto estamos de acuerdo si tiene que ser más digamos horizontal o sea también el funcionario el servidor público tomar conciencia sensibilidad de que como dice fíjense Buaventura de Santo Sousa ¿no? este eh el servidor público hoy tiene que ser también parte de un movimiento social o sea tiene que involucrarse genuina y eh y espontáneamente o sea con mucho compromiso porque es un ciudadano que está prestando un servicio público ¿no? porque seguirlo viendo así con una relación jerárquica eh si tradicional también la gente pues dice oye no genera la confianza de entrada entonces si es tiene que reconvertirse un poco ese proceso eso a a algo más horizontal y cambiar nuestra concepción de gobierno y administración es realmente una forma que hemos eh inventado para poder los ciudadanos prestar el servicio público y bueno eh se dice fácil ¿verdad? pero es difícil cambiar los hábitos y la mentalidad es de lo más difícil para cambiar muchas gracias Rafael muchas gracias nada más nada más un último comentario el presupuesto participativo es tan este tan rico tan beneficioso que por ejemplo en Milpalta que está conformado por 12 pueblos se juntaron tres tres pueblos para su presupuesto participativo implementarlo en una en una sola área que era un un centro de este de salud y ahí habilitaron poner mastografías poner rayos X y poner este análisis clínicos para que la gente no se tuviera que trasladar desde allá hasta Xochimilco que era donde normalmente iban a los hospitales grandes a hacerse las los estudios entonces eso beneficia a tres a la población de tres lugares de tres colonias o más bien de tres pueblos ¿no? por eso es muy rico el presupuesto porque se pueden ir haciendo construyendo redes de apoyo y de y de ayuda entre las colonias colindantes ah no sin duda yo vuelvo a a decir que el modelo de la ciudad de México de constitución dos mil diecisiete incluso antes y y ahora es de los más vanguardistas del país sin duda entonces si hay que hay que estudiarlo y practicarlo como no muchísimas gracias otra vez dice Juan compañero Rafael el presupuesto está definido desde el inicio del año fiscal en lo que sobra o que no se gastó en el año anterior ahí voy Rocío perdón Karen nada más agotamos aquí no este está definido desde el inicio del ejercicio fiscal desde un año antes se autoriza o qué porcentaje se le va a dar a cada colina ahí arribita en el mismo este en el chat ahí marcan que en dos mil veinte se aprobó que sería del tres punto veinticinco en el veintiuno el tres cincuenta y así va a ir aumentando conforme van pasando los años para llegar hasta un cuatro por ciento en el veintitrés lo cual se determina también por cuestiones de población de incide del lectivo o sea las colonias más pobres y las más afectadas son las que tienen mayor presupuesto participativo y las colonias más ricas son las que ahorita pues están con el presupuesto un poquito menor lo cual no quiere decir que sea poco sino quiere decir que que lo pueden aprovechar de mejor manera las poblaciones o las colonias que tienen población con mayor índice del lectivo mayor pobreza mayor marginalidad o muy bien es una creo muy buena filosofía y política pública ¿no? que que va dirigida hacia los ámbitos sectores con mayor vulnerabilidad o riesgo eso está muy bien correcto gracias ahora sí vamos a escuchar a Rocío y a Karen adelante sí buenas noches es que usted comentaba este respecto a los tipos de ejercicios que se han realizado quizás fue hace un rato más de la plática que en el momento en el que ya estamos ahorita pero precisamente yo quería dar cuatro botoncitos de la prehistoria es decir en el 93 el 21 de marzo aquí en la Ciudad de México se hace el primer plebiscito en el que participan trescientas mil personas y era sobre el Estado 32 y ahora tenemos la Ciudad de México ¿no? ese es mi primer ¿no fue lo de Alianza Cívica? cuando Alianza Cívica ese fíjese que estaba el Consejo en el 93 porque Alianza se hace en el 94 para las elecciones para la observación electoral ¿qué es lo que pasa? enseguidita que esos son mis otros tres botones que sí son necesariamente de Alianza Cívica es en el 95 en agosto ellos no primero en febrero en febrero del 95 fue esta consulta que se era este preguntar sobre si se tenía que enjuiciar a Carlos Salinas si teníamos que rechazar ese paquete de créditos que este tenía Cedillo por decidir y si tenía que hacerse un diálogo y negociación con lo de Chiapas ese fue en febrero del 95 y fueron 88 mil un millón 88 mil personas no ahí fueron menos fueron como 600 mil ya en agosto de ese mismo año del 95 es cuando se hace la consulta zapatista que esa se llamó consulta nacional por la paz y la democracia se hicieron todas estas preguntas de este ustedes creen que las demandas del pueblo mexicano son tales bueno pues claro todos vamos a decir que sí pero por ejemplo si el ejército zapatista decía bueno alianza cívica ayúdame a preguntarles a todos estos si nosotros tenemos que convertirnos en fuerza política si tenemos que unir nosotras organizaciones y en eso ahí sí participó más de un millón de personas en todo el país y la última que fue la del referéndum por la libertad ese ya fue en septiembre del mismo año y ahí lo que se hizo fue que había varias mesas haga de cuenta las que nombré hace rato todas fue de un melodía y este en mesa y la gente iba y este ponía su tachecito ¿no? pero el referéndum por la libertad lo que hizo fue que querían queríamos testimonios precisamente para crear una estrategia económica alternativa entonces se juntaron muchísimos testimonios de las personas durante dos semanas me parece que fue lo que duró el referéndum y este este después se entregó ya sabe a todas las fuerzas políticas y a las cámaras y demás cosas y bueno no pasó nada pero sí quería un poquito este sobre todo porque quizás hay gente muchísimo más joven que yo aquí este de que todos estos ejercicios se realizaron incluso sin tener todavía una una legislación prevista para ello ¿no? era nada más lo que les quería comentar a todos muchas gracias no muy importante estos precedentes yo lo recuerdo que incluso en Veracruz Alianza Cívica hizo organizó una muy importante consulta este también por esos años y digamos hubo optimismo porque salió la gente lamentablemente había condiciones climáticas muy adversas y afectó en ese ejercicio de participación ciudadana porque lo habían organizado los ciudadanos y las ciudadanas exclusivamente digamos y habían generado una buena convocatoria pero qué bueno que lo mencionaste sí Alianza Cívica hizo un gran gran papel en su momento y bueno se van acumulando también estas experiencias y memorias que deben ser potenciadas ¿no? yo voy a citar antes de cerrar la sesión un ejercicio que se hizo el año pasado que ustedes seguramente tienen referencia que más de esos deberíamos hacer ¿no? muy bien a ver Karen por favor gracias por aguardar buenas tardes acá en Sonora y buenas noches para ustedes una de las dudas que ya me respondió ahí el compañero Rafael pero otra de los que puedo abonar es que cuando activamos los mecanismos como lo se han venido diciendo en clases siempre se activa de arriba hacia abajo en el caso del presupuesto participativo no podrían activarse dos mecanismos uno que son los comités ciudadanos que no son vinculantes pero se les pregunta se les consulta la ciudadanía y que como resultado se tenga el presupuesto participativo para que tenga legitimidad y que realmente desde abajo pues sea propuestas de la ciudadanía no puede si se pueden activar dos mecanismos a la vez ¿qué opinan ustedes? siento experiencia Rafael que tienes mucha ¿sí? este acá en Ciudad de México primero se conformaron los comités de participación ciudadana después ahora se llaman comisiones de participación comunitaria que son las copacos famosas eran lo que eran los estos este juntas vecinales o asambleas vecinales pero ahora son por colonia acá les llamamos por unidad territorial este porque hay colonias que son muy grandes por ejemplo la doctores se divide hasta en seis este diferentes hay doctores uno dos tres cuatro cinco seis porque van por densidad de población pero bueno van todas con base en una área que la gente conoce como una colonia ya si la colonia tiene mucha densidad de población entonces se divide pero una vez que se conforman el comité de participación ciudadana o la comisión de participación comunitaria entonces ya la comisión es la que convoca a las asambleas para que la ciudadanía delibere cuáles son las necesidades de la colonia entonces ya en una asamblea pues ya varias personas empiezan a decir no pues nosotros queremos el agua otros dicen no pues nosotros los baches otros dicen no no nosotros necesitamos la seguridad otros dicen no pues nosotros queremos que pongan un centro de de cultural en donde den talleres de este guitarra este danza adultos mayores este de ajedrez etcétera no y entonces ya se hace así como una lluvia de ideas en esas asambleas después se somete a la consulta del presupuesto participativo bueno registro de los proyectos entonces ya los registros de los proyectos pues va un poco con base en esas primeras ideas entonces ya las alcaldías empiezan a ver la correlación de lo que se hizo en la asamblea de deliberación y diagnóstico y después la relación de lo que se de lo de lo que la gente propuso entonces ya por ejemplo puede haber cuatro o cinco proyectos que sean similares por ejemplo que tengan que ver todos con este la seguridad no no pues que unos quieren cámaras otros que quieren que les compren motos a los policías otros que quieren que compren una patrulla otros que quieren que pongan luminarias para hacer senderos seguros entonces ya las alcaldías pueden decir bueno tenemos que hacer un proyecto o tenemos que retomar de lo que es la seguridad el proyecto que gane y de todos modos se podría adornar con lo que no entró dentro del proyecto por ejemplo supongamos que dicen si ganó el sendero seguro para poner luminarias en una avenida que está muy oscura ah bueno pero como ya se dieron cuenta que dentro de los proyectos que se registraron había posibilidad de solicitar mayores policías o mayores este recorridos con rondines o mayor presencia de patrullas entonces ya eso lo puede anexar la alcaldía sin tener que hacer uso del presupuesto participativo o sea se van haciendo como lluvia de ideas y de esas ideas se van conformando bueno y ya después las comisiones de participación comunicataria pueden participar o no en los en la aplicación del presupuesto y en la revisión del presupuesto o sea de que realmente la alcaldía lo haya aplicado de manera correcta y de que realmente se pueda ya llegar a lo que decía la otra compañera de que firmar de que el proyecto se llevó a cabo de manera correcta ¿no? ahí pueden entrar los de la los de la comisión de participación comunitaria o se abre a que gente que esté interesada pueda participar sin tener que ver con la comisión de participación comunitaria porque lo que pasa es que luego las alcaldías cooptan a las comisiones de participación comunitaria o meten de entre sus trabajadores a gente que vive en esas colonias para tenerlos cooptados entonces la cosa es ir rompiendo esas cadenas de corrupción y irle dando entrada a la ciudadanía ¿no? y la ciudadanía que le interesa participar es la que va registrando los proyectos son los que le están más interesados en que su proyecto simplemente de manera clara y puntual como ellos lo idearon en su mente ¿no? es muy interesante está muy padre la idea y ahí va más o menos ¿cómo no? muy interesante sí entonces también digamos que hay una dinámica entre la administración y la ciudadanía organizada en donde también con sensibilidad van completando o van digamos ajustando ¿no? en el proceso para poder hacer las cosas a ver Karen adelante y luego Héctor también pero por ejemplo ese comité o ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿no? comisiones comisión de participación comunitaria está la ley de participación ciudadana ¿mane? estas comisiones no son vinculantes o sea el resultado es vinculante ¿no? ¿verdad? la elección del presupuesto participativo por ser una elección organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México es vinculante esa sí es vinculante el proyecto que resulte con el mayor número de votos se tiene que implementar lleva truene o relampegue quiera o no quiera la alcaldía se tiene que implementar y entonces si no lo implementan entonces el ciudadano puede solicitar a Contraloría del Gobierno de la Ciudad a la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y a la Contraloría de la propia alcaldía de que no están llevando a cabo el proyecto y entonces se le abre una investigación al alcalde o a los funcionarios que no lo implementaron como deberían de haberlo implementado muchísimas gracias hay que estudiar sí hay que estudiar lo más y porque es muy interesante el modelo de la Ciudad de México ¿cómo no? está en la Ley de Participación Ciudadana echenle una revisada es un cachito muy chiquito lo que es lo del presupuesto participativo está muy interesante y viene desde la idea bueno ya con sus matices de lo de Brasil no sé si lo conocen el de Brasil sí sí documentado por Aventura de Sousa en este libro democratizar la democracia es un concepto muy interesante muy bien muchas gracias Rafael gracias Karen a ver Héctor Bernal por favor adelante sí buenas noches es fundamental la democracia participativa para fortalecer la democracia representativa aquí precisamente es apropiarse literalmente del espacio público de la cosa pública como en Grecia y es fundamental tener una comunicación más exhaustiva entre representantes y ciudadanos porque está la parte informativa pero en la parte deliberativa cuando se tienen los elementos para poder decidir si es necesario todavía una dialéctica democrática es decir que se tenga una opinión o una decisión crítica para poder decidir no de una manera encausada o dirigida como se porque al final de cuentas los mecanismos de participación ciudadana es como el recurso que complementa la dualidad gobernabilidad gobernanza esa es la parte esencial entonces no se pueden causar tampoco dirigir o politizar la participación ciudadana por una parte la otra creo que la experiencia que hemos tenido es fundamental en cada uno de estos mecanismos por ejemplo el presupuesto participativo indudablemente tiene matices de representatividad también de inclusión pero esa parte lo comenté anteriormente puede también ya establecerse desde la elaboración de los planes de desarrollo en cualquiera de las tres esferas ¿por qué? porque precisamente ahí está la planeación que viene en enlace con el presupuesto y en ese sentido únicamente por ejemplo donde se dan los ejercicios más avanzados de presupuesto participativo hasta este momento es de 3.5% a 4.5% para el año entrante cuando a lo mejor en la planeación se puede puede haber una flexibilidad dentro del presupuesto anual pues al mínimo de un 25% ¿por qué? porque si están los lineamientos y los criterios para poder encauzar los presupuestos más en los ámbitos más particulares ya de cada colonia de cada comunidad pues yo creo que ese presupuesto no debería de ser tan rígido sí son indudablemente son avances a lo mejor de un 3.5% hasta un 4% pero yo creo que el ciudadano tiene que ese presupuesto participativo tiene que ampliarse tiene que ampliarse porque pues está muy limitado desde mi punto de vista y bueno también ya para concluir para concluir también vemos que bueno pues en la revocación del mandato por ejemplo desde el inicio desde ya la verificación de firmas donde existieron anomalías bueno pues yo creo que desde ahí ya deberían de aplicarse las causas de nulidad desde la propia verificación porque bueno pues con lo que se suscitó por lo menos dentro de lo que tuvimos conocimiento pues desde ahí hubo anomalías o sea no puede haber una revocación bien dirigida desde una esencia y una naturaleza donde quienes la están promoviendo pues al final de cuentas haya credenciales que pues a lo mejor no coinciden o no tienen como que esa naturaleza esa 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 alma democrática que se requiere con estos mecanismos yo creo que todo es perfectible este diplomado indudablemente nos deja una experiencia y conocimientos para poder precisamente opinar de una manera crítica con juicio como se comentaba anteriormente y bueno pues muy agradecido también doctor con su con su forma de exponer y de dirigir precisamente esta sesión no al contrario muchas gracias maestro Héctor Bernal pues pues yo coincido o sea han dicho cosas muy valiosas y seguramente Laura nos va a ayudar todavía a agregar un poco más de riqueza a esta conversación a ver Laura brevemente se me olvidó decir lo escribí en el chat pero por ejemplo ahorita lo que decía Rafael como es que a la gente según sus necesidades pues obviamente son sus peticiones me decía esta esta comisionada que por ejemplo en el caso de una familia de corta estatura pues vivían en una casa la podríamos llamar normal y ahora que tuvieron la oportunidad de hacer su casa hicieron las cosas a su medida eso es algo maravilloso y por otro lado en el caso de sí en el caso de un papá viudo que tenía a su hija y la familia de la hija viviendo con ellos hicieron en el mismo predio una casita duplex entonces ahora él vive en la parte de abajo la familia en la parte de arriba y eso de quitar hacinamiento pues obviamente también quita otros factores como violencia como posibles tocamientos sexuales etcétera pero además algo bien importante que me pareció también fuerte por un lado también a la gente se le ocurre me decía que vamos a ponerle varilla de la más gruesa y 20 centímetros de losa y resulta que ahí es en donde entra la participación muy importante de la autoridad porque claro llegan personas encargadas de la mecánica de suelos y del resquebrajamiento y cosas que pues la gente normal no sabe y les ayudaron a construir casas ad hoc al tipo de suelo por ejemplo Tlahuac que es un lugar en donde se resquebraja muy fácilmente los cimientos hicieron casas muy ligeras entonces con cierta resistencia a los movimientos terúricos entonces creo que es bien importante cuando gobierno pone al servicio de la gente las habilidades de quienes pueden darlas y a la gente se le da la oportunidad de elegir entonces bueno me mandaron videos y me mandaron fotos muy emocionantes de las personas recibiendo las escrituras o las llaves de casas hechas a su medida y eso también es bien importante o por ejemplo los caminos de Oaxaca no se dice uno bueno porque bueno pues porque es la mecánica es los deslaves es la piedra y la gente sabe a lo mejor de pronto mucho pero con la ayuda del gobierno a encontrar porque es bueno de una manera o de la otra creo que son experiencias virtuosas y con esto cierro muchísimas gracias al contrario muchas gracias Laura otra vez yo este ya en los últimos minutos de nuestra sesión le vamos a dar la palabra a Rocío y yo solamente voy a recomendar cuando puedan echarle un ojo al acuerdo general de la Suprema Corte de Justicia que organizó el año pasado la consulta a personas con discapacidad porque es desde la Suprema Corte de Justicia porque me parece que este tipo de ejercicios son indicativos y prometedores de cómo podíamos hacer las cosas adentro de las instituciones públicas administrativas o jurisdiccionales o legislativas que es establecer sanas costumbres de consultar a la gente lo que corresponde a su propio entorno laboral y para el acceso más facilitado más propicio de personas sobre todo que sufren en este caso problemas de discapacidad para que tengan espacios laborales incluso con base en la convención para en materia de personas con discapacidad pues lograr tener este compromiso que ha suscrito el gobierno de México del 3% de los espacios de trabajo para personas que sufren algún tipo de discapacidad recomiendo mucho esto como otra forma de consulta alternativa bien Rocío por favor adelante sí solamente quería pedirle permiso este de poner una quizás ya lo conocen es uno que hizo la comisión estatal electoral de nuevo león porque ellos pretendían hacer precisamente un libro blanco de los mecanismos de participación entonces si me da permiso comparto en el chat la liga y ahí se puede descargar nada más adelante para que la puedan descargar los compañeros creo que sí bien correcto pues entonces vamos acercándonos al final al final no solo de la sesión y del módulo del diplomado verdad creo que ahora termina este y yo creo que es muy importante que ustedes hayan estado en este diplomado y ojalá que ustedes organizen sus propios diplomados cursos ejercicios con base en lo que aquí se vio para multiplicarlo replicarlo difundirlo pues la verdad es que nuestro compromiso es pues con la democracia y la idea y la finalidad es convertirla en un hábito cuando esto se convierta en un hábito entonces no necesitaremos tanta involucramiento institucional aunque siempre será muy muy relevante verdad este yo estimo que 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 lo lo debemos hacer así María Eugenia por favor y aprovechamos para concederle a María Eugenia y luego a Laura que conjuntamente clausure en este diplomado sí hombre yo creo que nos va a faltar nos va a faltar tiempo verdad este realmente también hay hay algo importante que se me pasó comentar es en el aspecto también de que por ejemplo siempre he visto yo vivo cerca de una unidad deportiva y cada tres años la remodelan entonces teníamos una unidad deportiva pero súper bonita con árboles que nos había costado que estuviera preciosa hicieron un lugar para para patinar de los muchachos y este algo súper bonito ahorita llega este presidente y nos quita todos los árboles y pone todo o sea y se lleva lo más bonito toda la herrería la infraestructura bueno la estructura que tenía este un parque bonito que teníamos o sea también en aquel lado este que o sea quien les aprueba ese tipo de cosas y me da mucha risa que el lugar de la placa pues ahí como ya está este perforado pues lo van poniendo más este entonces por ejemplo lejos de beneficiar ahí son unos fraudes o sea ahí se va la participación ahí se va el presupuesto ahí se va teníamos un lugar precioso con teja y muy muy bonito muy fresco pues arrancaron todo obviamente los ciudadanos que estamos y vemos que pues ese es un robo o sea no había ni la neces pero en la forma como decir mira pues haz esto y y pues quítale esto llévatelo y ponle esto y y pues yo casi casi que estoy escuchando y aliviánate ¿no? este no se ve tan este tan como robo y por ejemplo hace falta esa capacitación recuerdo mucho que hace dos periodos entraron muy jóvenes este había muchas muchas este personas como dos dos muchachos o tres hombres hombre y mujer que este estaban de en el ayuntamiento pero tenían unas ideas padrísimas de pintura de de cosas que le gustaban a los jóvenes pero ya cuando llegan por ejemplo otros este regidores más grandes y lo chistoso es eso ¿no? o sea porque de aquella como decía ¿por qué no de arriba para abajo? me acuerdo que el que le tocó pues de deporte yo creo que en su vida había este ido a correr o sea como que se debe también ver la la directriz o el perfil para para pues ponerlo ¿no? porque por ejemplo va a decir un regidor de 60 años que no le gusta el deporte no pues oye eso está de más y recuerdo que ese lugar tan bonito que pusieron para patinaje y todo ¿no? los muchachos iban con la y ahorita que remodelaron la este les quitaron todo o sea también esa forma como que es algo si la ciudadanía está pero y esa capacitación para los que van entrando o esa forma como que eso es donde nosotros ya no podemos entrar más allá de y ese era mi comentario gracias muy bien María Eugenia sí este sí pues esas malas prácticas ¿no? y la corrupción que nos gangrena y nos echa a perder muy importantes iniciativas pues bueno vamos seguimos bregando trabajando y empeñándonos pues en que pues lo que está en nuestra mano ¿no? desde nuestras trincheras mejorar un poco las cosas vamos a a pedirle a a Laura que clausure participativamente el diplomado ándele Laura ¿sí? muchas gracias doctor es que compañeros este soy vieja aquí en el en la en la escuelita judicial la verdad es que ya tengo todos los demás diplomados por eso es que el doctor este ya tenemos tanta camaradería no pero la verdad qué placer haberles conocido te escribí Rafael a ver si te puedo contactar para invitarte a mi programa para que nos expliques todo esto porque de verdad entre más sepamos de cómo se trabaja de qué es lo que se hace la gente está más más a gusto y por ejemplo esto que dice María Eugenia lo vimos apenas con la alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas que de repente un día se le ocurrió pintar todo de gris y poner este todos sus sellos azules entonces bueno hasta nos burlamos de Maluma con sus tatuajes de la cara un día estos va a amanecer con el tatuaje acá de Alcalde de Cuauhtémoc entonces es bien bien enriquecedor ver que hay nuevas caras nuevas personas en los diplomados este ya le dijimos a la doctora este Wendy y a Ale Tello pues otros temas para que nos inviten a nuevos diplomados muchísimas gracias estos diplomados son un éxito la verdad gracias a la escuela judicial gracias a la doctora Gabriela y a todos a las personas de capacitación al maestro Miguel Ángel también que siempre está pendiente de nosotros así que de verdad muchas gracias y compañeros qué lujo haber podido conocerles y ser parte de este nuevo diplomado de la escuelita judicial del tribunal electoral del poder judicial de la federación muchas gracias buenas noches y nos vemos en el siguiente a ver en cuál en cuál coincidimos de nuevo muchas gracias doctor gracias a ustedes un aplauso para todas y para todos que estén muy muy bien y pues qué decir que a nombre de la escuela la doctora Gabriela Rubalcaba mis compañeros profesores investigadores las y los magistrados desde luego también que hayan ustedes tenido un muy buen diplomado estoy seguro que así fue y que hayamos contribuido con un granito de arena que sigamos avanzando en convertir la democracia en un hábito cotidiano muchas gracias que estén muy bien muy buenas noches y muy buen fin de semana cuídense gracias doctor gracias doctor mucho gusto que estén muy bien adiós bye bye